Richard Cicco a probar algo que me llamó muchísimo la atención de hecho lo publiqué en Tik Tok y debido a la controversia que generó tanto en Tik Tok como en Instagram incluso si no me siguen por allá por cierto arroba Richard Fico generó una controversia resulta que miren esto miren esto fue locro criollo mira esto locro criollo listo para servir que es esto bueno es un locro preparado que supuestamente como lo dice acá lo calientas lo sirves y lo comes eso de estar preparando de estar picando verdura de estar cocina no 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 con esto se acabó eso ahora esto tiene sus pros y sus contras que son todos válidos yo te voy a decir que fue lo que pasó yo publiqué esto en Tik Tok y la gente empezó a decir uy quiero verlo como es por dentro quiero ver qué onda quiero ver qué tiene por dentro hubo mucha gente que dijo bueno 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 para los que somos solteros y nos gusta comer locro todo el año esto va como piña porque a nosotros no nos gusta cocinar y yo muy bien y hubo mucha gente que estuvo muy bien para llevarlo a la oficina me parece perfecto porque a mí me encanta el locro pero no me gusta hacerlo no sé hacerlo así que bueno me parece perfecto que haya uno que ya venga listo esos son los que aprobaron la cajita de locro después están muchas personas que no autorizaron esto que se manifestaron en contra del locro listo que dijeron no 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 definitivamente no la tradición de los días patrios dice que el locro se hace se cocina que la tradición también va en cocinarlo o en mandarlo a hacer pero que sea uno hecho en casita 100% orgánico como manda la tradición y esto yo también lo avalo yo avalo los dos puntos por ejemplo para una persona que ande apurada y no le da tiempo de comer locro bueno esto en definitiva te salva las papas pero también considero que es mejor hacerlo prepararlo reunirse en familia picar papá y después ya está listo el locro vengan a comer y una comida en familia entonces hoy lo que vamos a hacer acá ante los pedidos de la gente de tiktok y de instagram pero lo vamos a hacer en youtube porque ustedes saben que la comunidad pionera en mi corazón son ustedes entonces de acá va el contenido esto es para ustedes para que valoren para que valoren como soy yo con la gente de youtube así que si tú estás viendo mi vídeo y tú no estás suscrito a mi canal te invito te invito porque mira cómo soy yo con la gente de youtube la controversia estuvo por ella por otras redes sociales pero yo vengo a tirarle la aposta a ustedes así que bueno mínimo hay un like un comentario richard buen aporte porque hoy vamos a abrir esto y vamos a hacer el unboxing del locro listo bueno una de las preguntas que me hicieron que también me llamó la atención fue esto la fecha de vencimiento porque claro si tú lo compras en cajita es mínimo para tenerlo ahí dos meses tres meses cinco meses no me voy a comer uno todos los días entonces fecha de vencimiento gente este tiene marzo que es el mes tres del año 2025 es decir dos años en dos años caduca así que puedo guardar este para el año siguiente por ejemplo otra de las preguntas que me hicieron solo viene el locro no mira esto mira esto también guiso de lenteja gente guiso de lenteja incluso venía otra más que se llamaba como tacita caperú calecita panita viandita algo así la cacerolita puede ser algo así cacerolita norteña algo así yo te voy a dejar el vídeo acá porque lo grabé los tres tipos que vienen son estos tres tipos la marca que lo hizo marca dos anclas etiquetas negras tiene sí sí como todo todo lo que mucha gente me dijo también nada pero eso tiene etiquetas negras gente hay galletitas que tienen cuatro o cinco etiquetas negras esto tiene dos mira exceso en grasas totales y exceso en sodio ok te voy a decir lo que dice comía lista locro criollo calentada servir y comes rinde un plato muy importante otro de los datos que me preguntaron cuánto rinde eso bueno mira rinde un plato tiene 390 gramos los ingredientes que trae son agua zapallo carne vacuna carne porcina maíz blanco pisado porotos aceite de girasol sal cebolla pimiento rojo harina de arroz y pimienta negra una vez abierto conservar en heladera por un máximo de tres días o bien en el freezer por tres meses bueno procederemos a calentarlo y a servirlo y ya estaremos en este rincón nuevamente degustando a ver si esto es muy químico o si tiene buen sabor vamos a ver a ver gente a ver gente a ver gente pasaron cosas cuando lo abrí la primera impresión fue díganme ustedes cómo se ve mira esto mira esto se ve cremoso yo pensé que venía un poco más líquido no sé si el locro común es así o es como que este quedó está muy masacote como está muy cremoso es así el locro común o a este le falta un poquito de líquido pero bueno vamos a probarlo a ver de olor como está de olor no huele viste cuando tú cocinas ahí como un guiso que hace un guiso que te pega como el olor a condimentos a guisantes a verduras cocinadas a hervidos bueno esto no huele a eso esto huele como a algo que calentas en el microondas que efectivamente es pero vamos a ver la aposta vamos a ver agarrar por aquí un pedazo de carnita con porotos blancos granos blancos a ver con su permiso y buen provecho necesito una segunda opinión para perdón 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 me olvide del vídeo perdón me olvide del vídeo olor en base a 10 6 ahora sabor turuturuturutututu sabor claro que sí gente debo decirte en base a 10 un sólido 7 un sólido 7 no está malo no está feo lo compraría para tenerlo en casa si viviera solo si lo compraría para tenerlo en casa si estoy solo si estoy recién mudado vivo solo lo consigo por ella en jumbo lo compro te tengo que decir algo mira sobre el sabor todo sabe igual o sea no es como que por acá mordí un granito blanco y por aquí mordí un pedazo de carne y mira también un chorizo algo más saladito que otro en tu paladar no es todo sabe igual es como que todos tienen los mismos tonos de sabores pero no deja de ser rico no deja de ser apetecible de hecho creo que para un día frío así como hoy un día lluvioso que hace mucho frío está solito en casa quieres comerte algo calentito pero tienes que acá de cocinar esto va como piña ahora para ofrecerle a alguien que venga de afuera mira vení no te voy a dar algo que te vas a quedar loquísimo vas a flashar es un locro en caja que se cocina rapidísimo no te lo recomiendo porque tu amigo te va a decir qué es esto pero bueno gente ustedes lo querían ver cómo era por dentro así es por dentro yo voy a terminar de comerlo honestamente voy a terminar de comerlo y esto lo voy a guardar porque creo que en algún momento me puede salvar las papas pero lo importante acá que es lo importante que acá ustedes me digan en los comentarios qué te pareció esto qué te pareció este invento comerías un locro en caja comería quiso de frijoles en caja si se ve como el locro tradicional y si aparenta estar del gusto de un locro tradicional todo eso gente quiero que me lo comenten ustedes ahí abajo obviamente del respeto no se vayan a bardear no se vayan a pelear mucho menos a mí síganme en todas mis redes sociales arroba richard fico así estoy por todos lados ahora cuál va a ser mi próxima misión buscar un locro caserito que lo vendan por ahí que cartelen una casa que diga se vende locro comprar uno de esos y probarlo también junto a ustedes porque capaz hay gente fuera de argentina que ve este vídeo y dirá pero cómo se verá un locro tradicional el posta del hecho en casa déjame decirte que yo también me hago esa pregunta pero vamos a tratar de averiguarlo en un próximo vídeo cuídense mucho